Porque si vives en el extranjero, como te digo, y quieres ver tus programas favoritos de América Televisión en vivo, o te perdiste algún capítulo, tranquilo, tranquila, de verdad, no te preocupes porque ahora puedes hacerlo a través de América TV Go. Lo único que tienes que hacer es ingresar a americatvgo.pe desde tu PC, tablet o smartphone. Suscríbete y listo, así de simple. Ahora estamos conectados y estamos siempre contigo donde quieras y cuando quieras. Así de sencillo. Muchísimas gracias. ¿No? Claro, que se mandó ahora mejor antes. ¡Esa gente! ¿Qué le pasa al Nicolás, ah? Ah, está feeling. Está pensando en la Nelly Francesca. Te entiendo perfectamente, Nicolás. Yo también daría cualquier cosa por abrazar, aunque sea un segundo a mi Daniela. Por fin un padre que me entiende aquí. Tienes una amante. Oye, ¿qué te pasa insolente? ¿Qué te pasa para decirme eso? Ese perfume no es el mío. ¿Qué? Hueles a otro hombre, reina. Ah, a ver. Oye, oye, sí, ¿no? Huea rico. Sí, a perfume de hombre intenso. Ay, sí, bien intenso. ¿Con quién te estás viendo, reina? Tranquilo, eh. Lucho, tranquilo. ¿Ya? El perfume es de nuestro consuero, Philip. ¿Y por qué hueles a él? Porque me llamó. ¿Para qué te llamó? Es que la fría es lo culpa de todo y el hombre está destrozado, pues, ¿no? Se sentía solo y me llamó. ¿Y para qué estamos los consueros, pues, no? ¿Dónde se encontraron? En una pollería. Sí, porque como tú sabes que él no vive acá, ¿no? Para en el extranjero. Se la tofó a pollito con papá. Entonces yo tampoco me podía negar esa invitación. Reina, 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 no me parece. ¿A mí qué te parece? ¿Qué no te parece? ¿Ya me tienes hasta allá? ¿Después que me ha gritado como una chancleta loco? Tú estás bien loco, ¿ah? No, no, no. Primero te reivindica conmigo. Pero, reina, yo pensé que tu madre estaba de acuerdo conmigo. ¿Qué querías tú que yo me pusiera a gritar lisuras en medio del ambiente fúnebre? ¿Qué cosa crees que yo soy? ¿Una insensible de mierda? Benita, Benita. ¡No, Benita, no, no! Voy a esperar, que te reivindiquen. Sí, pero ya... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué les pasa al Coquito y al Nicolás? Les ha dado la pensadora. Ah, extrañan a sus hijas. Es normal extrañarla, así que yo añoro mucho a mi charito. Sí, yo también le añoro. Y yo... Y ten cuidado con lo que dices, ¿sabes? No hay minuto en el día en que no piense en mi Teresita y por todo lo que está pasando. Y yo me imagino a mi charito peleando contra la justicia para lograr nuestra libertad. Esto ya parece una epidemia. Nosotros no somos padres, así que somos inmunes. Sí, qué feo que te agarre la pensadora, compadre. ¡Familia! No saben el gusto que me da verlos a todos juntos, como hermanos. No me digan que... Les ha dado la pensadora. Sí, tengan cuidado que es contagioso. No se preocupen, yo ya estoy curado. Y también los puedo curar a ustedes. ¿En serio, sensei? Claro que sí, muchachos. Esta noche los vacuno toditos. ¿Qué? No usé la palabra exacta, ¿no? Quise decir que tengo la vacuna y los puedo inocular. ¿Cómo? Nicolás, tú me entiendes, ¿no? ¿Entiendes? ¿Qué esta noche voy a hacer que se olviden de la pensadora? ¡Ah! ¿Para qué soy bueno, señor Gaviria? Verá, ha ocurrido una emergencia dentro de mi familia y quisiera hacer una reunión en mi celda esta misma noche. Esta es la lista de los internos y demás requerimientos. Mire, señor Gaviria, me temo que en esta ocasión no voy a poder ayudarlo. Le he consentido que uno o dos internos ingresen a su celda para pasar la tarde, pero según esta lista me está pidiendo que autorice el ingreso de personas ajenas al penal para realizar una fiesta. No, no, no. Si mis superiores se enteran del trato que tenemos... Ayúdeme a levantarle el ánimo a mi familia. Pero... Digamos que hoy por mí y mañana por usted. ¿Qué dice? Muy bien. Aquí tienen los pases. Con ellos podrán permanecer en la zona de la subpresidencial por esta noche. Pero mañana, a la hora de la cuenta, los quiero a cada uno de ustedes en sus respectivos pabellones. ¿Estamos de acuerdo? Su manzanilla, madame. Gracias. Ojalá que pueda dormir mejor. Le contaste a Sergio Estrada lo que viste en el cementerio. Traté de disfrazarlo. No debiste hacerlo, Peter. Pero no te preocupes. Su búsqueda está en el lado contrario. Él cree que... te referías a Claudia Llanos. Eso suena más creíble que... el regreso de Grace. Gracias. Vicky. Tío, ¿y hasta cuándo te vas a quedar en Lima? Eh... No lo sé. Creo que va a ser una temporada corta, pero... de ahí, nuevamente, me toca partir... a mis aventuras artísticas. Llévame. Yo feliz, pero... si te portas bien. Pero yo me porto bien. Bueno, no es lo que me ha dicho tu mamá. ¿Y ahora qué hice? ¿Te fuiste a la calle sin permiso? Pero te dejé una nota en la mesa, ¿te acuerdas? Sí. Pero igualito. No me gusta que estés saliendo a cada momento con tu amiga Belén. Bueno, te prometo que ya no voy a salir tanto con Belén. Pero déjame ir con mi tío. Vamos a ver cómo te portas. Me voy a portar bien. Hasta mañana y te doy. Chao. ¿Qué descanses? Buenas noches. Los quiero mucho. ¡Ajá! ¡Ajá! Bienvenida, familia Ay mamacita Aloha Aloha Uy, no hay nada que hacer Ángel, si saben cómo levantar el ánimo a la gente ¿Sí? A mí ya se me levantó ya Aloha Ahora entiendo cómo nos van a vacunar Aloha Aloha Aloha, Aloha ¿Cómo has hecho para hacer algo acá? Aloha 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 ¡Familia! ¡Aloha! ¿Hubiera un problema para llegar? No, no, ninguno, el subdirector nos hizo el taxi hasta aquí Oye, Angelito, gracias por este gesto que tienes para con nosotros Valoramos mucho todo lo que nos estás brindando Me faltan más sorpresas Se ve que el tronito promete ¡Tres hurras por Angelito! ¡Hibri! 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 ¡Hibri para todo el mundo! Yo invito Y a olvidarse de la pensadora Aunque no lo crea Ojalá ella estuviera viva Grace Sería maravilloso que Grace estuviera con nosotros Pero me refería a Claudia Llanos ¿Por qué dices eso? Si Claudia Llanos estuviera viva No tendría este horroroso sentimiento de culpa que no me deja dormir Si yo me siento así No me imagino Cómo debe sentirse usted Con permiso Cómo debe sentirse usted Cómo debe sentirse usted Cómo debe sentirse usted Cómo debe sentirse usted